De la revolución a la melancolía, de lo social a lo íntimo. Y desde 1920 al siglo XXI, París se detiene en uno de los padres de la fotografía moderna, el mexicano Manuel Álvarez Bravo. 152 instantáneas resumen una mirada fiel pero visionaria de la realidad. Nos lo explica la comisaria de la exposición, Laura González Flores. La importancia de esta exposición es mostrarlo no como alguien que muestra a México, sino que construye una visión moderna, crítica, autorreflexiva sobre lo que está fotografiando, que casualmente es México. El Museo del Jeu de Pomme de la ciudad francesa es el encargado de albergar esta muestra, que durará hasta el 20 de enero y que está subtitulada como un fotógrafo al acecho. La fe de una técnica, la suya, que dejaba a la realidad asomarse ante sus lentes, en contra de unas corrientes distorsionadoras de la imagen, como el cubismo de Picasso, el surrealismo de Buñuel y escapando también a la fotografía esclava de lo fugaz de Henri Cartier-Bresson. El crítico del MoMA de Nueva York, Gerardo Mosquera, explica su método. Álvarez Bravo era un individuo tranquilo, calmo, con paciencia. Es famoso por haber escrito en su estudio esta frase que tenía ahí como una especie de emblema que decía ¡Hay tiempo! Combrezón precisamente le unió una gran amistad que queda patente en las cartas que también se pueden ver en esta exposición. En ella el visitante no tendrá que estar al acecho, sino que solo tendrá que dejarse llevar por la magia mundana y poética de Álvarez Bravo.